Bueno, yo me siento muy... A ver, ¿a qué les pasas mi boda, pues? A ver, habíamos quedado en que no le íbamos a decir nada a Mónica. Yo no estoy acostumbrada a sometirle a la gente que yo quiero. No quiero, no lo voy a hacer, Diego. Perdón. Está bien, igual ya le dijeron, mi amor. Yo amaba responsable de todo, ¿eh? La idea de subir el video a internet fue mía. Fuimos todos, los cuatro. Bueno, yo lo hice por la Mónica. La gracia nunca la quiso como su hija y la mona no debería de quererla como su mamá. Ellas saben cómo es ella y ella es buena y la tiene a precio. Usted me hace normal y si queremos... Oigan, oigan, ¿ustedes no vieron a Mónica? No, que no estaba aquí. No, llevo un rato sin verla. De hecho, pensé que estaba con ustedes. A ver, a ver, a ver, vamos a la casa y vamos a buscarla, ¿está bien? Sí, sí, tenemos que buscar a Mónica. Eso suena un disparo, ¿eh? Tranquila. Suena un disparo. Adolfo, ¿me acompañas, por favor? Valeria, quédate con Regina. Sí, 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 estoy de cuidado. Tranquilos. Mónica y Saúl se fueron tras Altagracia. ¿Qué? Sí. Voy a hablarle a Saúl. ¿Qué pasó? ¿Dónde están? Qué bonita está tu hermanita. Sí, ¿verdad? Menos mal que salió mi mamá. Y estas son las obras del segundo módulo de la Fundación Renacer. Y sí, esta segunda etapa de la Fundación fue construida con el dinero de una gran mujer. ¿Hablaron averiguar sobre la Fundación? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!